¡Sobarde! 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 ¡Cobarde! ¡Sobarde! ¿Saben lo que siento yo? Que hoy los cobardes Están vestidos de papás De abuelos, de tíos De novios De amantes De seguridad De cámaras Algunos están De remera y borrita Pero están de camisa y zapatos Otros están acreditados Son todos iguales Cortados con la misma tijera Basta, voy a cantar Dice así Cobarde 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 Yo te vi Mi familia Y por ti yo mi vida Te burlas de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces así? Y te revuelgas Y te revuelgas Esta parte les gusta, ¿no? Yo digo La primera parte Te decían a la frase ¿Dale? Con esa Maldita ¿Por qué me pagas Así? ¿Por qué me pagas ¿Por qué me pagas ¿Por qué me pagas ¿Por qué me pagas Que ganas de dañarme Y mentirme? ¿Por qué me pagas ¿Por qué me pagas ¿Por qué me pagas Por qué me pagas Y por qué me pagas Mi vida Es de una de Te regreses Y te llueve Porque eres un rejino Y al final Regresas conmigo 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 ¡Mentira! 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 ¿Por qué me pagas Son mentiras Son mentiras 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 Y sigues Cielo Tranquilo Porque digas Que me quieres Mentira Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Tipo Mentira Yo me sigo, me van a sufrir más entre mí y yo, voy a dar tu rincón. Mentiras, no voy a ir a una gira, que me quieres y me voy a dar tu rincón. Mentiras, no voy a ir a una gira, que me quieres y me amas. Mentiras, no voy a ir a una gira, que me quieres y me voy a dar tu rincón. Mentiras, no voy a ir a una gira, que me quieres y me voy a dar tu rincón.